Nos encontramos en Kenia, específicamente desde Nairobi, donde me encuentro una de las fundaciones que yo creo que llevaba muchos años esperando este momento para poder visitarla, conocerla y saber más sobre sus proyectos. Esta fundación se llama Sheldrick y fue creada por David Sheldrick, un inglés que conjunto a su esposa y a toda su familia decidieron entregarle su vida a preservar la conservación de los animales silvestres, específicamente de los elefantes. Escuchen esto, en 1952 rescataron su primer elefante huérfano, posteriormente decidieron abrir la fundación Fundación que lleva más de 40 años. Hoy en día es manejado por una de sus hijas, Angela Sheldrick. Hasta hoy han rescatado más de 250 elefantes huérfanos. Miren, esta fundación tiene una particularidad y es que solamente los turistas pueden hacer lo que ustedes están viendo en este instante. Los elefantes, desde los bebés hasta los más grandes, están en sus cerramientos con sus cuidadores. Nosotros lo único que podemos hacer es tocar la cabecita, alguna parte del cuerpo, si ellos se acercan. Nunca meterle la mano a la boca, ni atentar contra su integridad, ni física ni emocional, porque ellos están realmente muy protegidos. Hay programas para poder adoptar nosotros los turistas un elefante huérfano desde 50 dólares en adelante. Este proyecto me encanta, pero tengan mucho cuidado porque esta fundación no les hace un recorrido gigante y no vayan a pensar que esto es una cosa de muchas horas. Esta fundación solamente abre sus puertas para el público dos horas al día. Estos animales que muchos nos enternecen, que muchos queremos proteger, pero no sabemos cómo, bueno, hay múltiples maneras. La amenaza más grande que tienen estos elefantes, además de la cacería furtiva también por su marfil o por ser simplemente trofeos, pues también es la pérdida de su hábitat. Pérdida del hábitat que no es solamente por un tema de deforestación causada por la ganadería industrial, pérdida del hábitat también causada por nosotros, por la sobrepoblación, ya que mientras más seres humanos hayan en el planeta, pues más necesitamos tierra, tierra que es de estos animales y que nosotros la destruimos. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete. Con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona aquí en nuestro canal de YouTube.